Hola que tal gente del canal FrankensteinTV, como se encuentran, espero que muy bien, así como yo lo estoy. Bueno pues ya nos habíamos tardado con el videíto de esta semana, pero bueno, nunca es tarde y bueno pues en esta ocasión queremos presentar estas figuras, estas bestias, también conocidas como bestias Galaxy Warriors, son complemento de los muñequitos Galaxy Warriors, Galaxy Fighter, Muscle Warriors e incluso de los Masters, Masters of the Universe, a veces se incluyen como parte de pues las aventuras, de estas series de muñecos, ¿verdad? Pues mencionar la marca, la marca que los produjo en este caso se llama Imperial, o por lo menos así es como vienen marcados algunos de ellos. Y hay otros muñecos que también se incluyen en esta serie, que son los dinosaurios, ¿verdad? Nada más que estos ya no traen, pues sí, ya no vienen rotulados, ya no vienen con la marca impresa de Imperial, sino que vienen con una leyenda que dice hecho en China. Bueno, el detalle de estas piezas es que, bueno, lo curioso y fabuloso de estas piezas es que, bueno, pues al igual que los Masters, al igual que los Galaxy Warriors, Galaxy Fire y todas las series que se derivan de estas, pues son muñecos de los años 80, ya tienen bastante tiempo. Y bueno, pues el plástico y los materiales utilizados en ellos, pues son muy resistentes, tal es el caso que hasta la fecha todavía se encuentran en muy buen estado. Cabe señalar que son difíciles de conseguir y sus precios, pues también en actualidad son bastante elevados, por la misma situación que, bueno, pues ya no son tan comunes y a veces la gente que los tiene, pues no los quiere soltar, ¿verdad? De vez en cuando te encuentras alguno en las chácharas y, bueno, pues cabe mencionar lo que hay que aprovechar, hay que aprovechar esa, esa, pues, situación del momento, ¿verdad? Porque crees lo que no lo volverás a ver por mucho tiempo después, ¿verdad? Yo he cometido el error a lo largo de estos años que me he puesto a coleccionar este tipo de piezas, en vender algunas de ellas y, bueno, pues hasta la fecha no he podido recuperarlas, ya que, bueno, o su precio es muy alto o bien la pieza, pues es difícil de conseguir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una revisión un poquito más a detalle, entonces, pues, acompáñenme a este, su video de Frankstein TV. Bueno, bandita, pues ya estamos aquí, mostrar estas figuritas que se encuentran ahorita en pantalla, que son las de marca Imperial, son, pues, un poquito de pieza las que tengo, en realidad, son cinco piezas que, pues, han estado conmigo ya tiene algún tiempo, desde que empecé a juntar estas piezas y han sido parte de mi colección de muñecos Galaxy Warriors. Yo los uso más para los Galaxy que para los Master por su forma y por su tamaño, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de ellas, ¿no? No sé el nombre de ellas, no sé sus nombres, así que, en cambio, bueno, pues, lo que pasa es que son muy bizarras, ¿no? Son muy extrañas y, además, los colores son geniales, ¿no? Son súper, súper agradables. Entonces, miren, vean esta. Esta es una especie como de dragón de Komodo, pero, bueno, pues, obviamente en un tamaño tipo león, tipo jaguar, en un tamaño superior, ya que... Bueno, esta pieza venía ya con su montura integrada, desde que la adquirí, yo no se la puse, ya venía con ella, y trae una especie como de cincho, o de, ¿sí? De cincho, que este se supone que es el original que venía con ella, ¿eh? Entonces, por eso es que no me he atrevido a quitarle el asiento, ¿no? Aunque el colorcito es un poquito medio gay, jajaja. Pues, ahí se lo dejamos para no tener problemas a la hora de querer se lo poner nuevamente. Si se dan cuenta, esta silla de montar es muy similar a la que usa Battle Cat, ¿sí? Me imagino que fue un butle, un butlazo ahí, ¿sí? Se lo chutaron de la otra... Pues, sí, de la serie de Master, y, bueno, pues, le hicieron parte de esta serie de Bestias Imperial. Bueno, entonces, pues, vamos a dejarlo así, ¿no? Como el dragón de Komodo. Son los nombres que yo, yo, en mi ignorancia de no saber cómo se llaman, les he puesto, los he bautizado, ¿sí? Esta pieza la he tenido tres veces, de las cuales dos me desecho de ella, y no saben cómo me arrepiento. Aquí es donde viene, incrustada la marca, que dice Hong Kong, Made in Hong Kong, Made in Hong Kong, y aquí arriba dice Imperial 1984, ¿sí? Bien. Por acá tenemos otra bestia. Este, bueno, pues, este sí, bastante. Lo podemos identificar como un rino, un rino, ¿sí? Que también trae su montura, también trae su montura, ya el mismo cincho que les decía del anterior muñeco, ¿sí? También trae aquí en su pecho Made in Hong Kong Imperial 1984, ¿sí? Esta bestia, pues, tiene varias variantes, ¿no? Varios colores, café es uno de ellos, pero también lo puedes encontrar en verde, y creo que en azul lo he visto, ¿verdad? Al igual que esta, también la puedes encontrar en verde, o tono diferente de azul, ¿sí? Hay otro tono azulado. Aquí el detalle es que trae como una especie de degradado, trae un color encima del color original, ¿sí? Y eso hace que se vean todavía aún más impresionantes estas bestias, ¿sí? Vamos con otra más. Esta yo le llamo el dragón de como dos cabezas, la cual, bueno, pues, al igual que las otras, pues, es de la marca Imperial 1984 Made in Hong Kong, ¿sí? Y, bueno, pues, esta está enterita, aunque no trae la silla, ¿no? No trae su montura, no trae su silla de montar, porque, bueno, pues, en algún momento se la quité y la terminé vendiendo. Digo, ahora me arrepiento. También trae su color, este, degradado encima del color original, en este caso es como una especie de rosa. Y, bueno, pues, está bastante, bastante bien hecha la pieza y completa. A veces lo que le falta son los picos de la cola, porque se llegan a tronar, como ahorita les voy a mostrar en la siguiente pieza. Este dragón verde de dos cabezas, de la marca Imperial también, al igual que sus compañeros, pues, tiene por acá abajo marcado el año y, pues, el país, ¿no? Así como la marca. Esta pieza, bueno, pues, como les decía, se llegan a tronar los... En este caso aquí tenía un piquito. Se tronó el piquito de aquí. Y, bueno, pues, nada más, ¿no? Así como la colita, bueno, pues, siento que le falta tamaño a esta colita. Se ve ahí como rota, ¿no? Bueno. Y otra pieza también fabulosa, que cuando la vi, pues, yo me enamoré de ella, es este Pegaso Dragón, ¿no? Este Pegaso Dragón con sus alas. Pero su cara es totalmente de un dragón, ¿no? Y, bueno, pues, igual de la marca Imperial y, pues, sus colores que ya caracterizan este tipo de piezas degradado, ¿no? Un color sobre el color original, que es el café. Y a diferencia de las otras, bueno, pues, esta no... Esta es lisa totalmente, el plástico es liso. Y las otras traen una especie de escamas en toda, toda, toda la... Pues, todo el cuerpo de la pieza, ¿no? Escamas. Y la parte del pecho está rayado. ¿Ya vieron? Está rayado. Y eso, pues, hace que las piezas se vean bastante genial por su textura, ¿no? A diferencia de esta, que es totalmente lisa, sí cambia la presentación. Yo llegué a pensar que esta no pertenecía a esta serie hasta que vi la marca en la parte de abajo, ¿sí? Estas son mis bestias de la marca Imperial. Solamente tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Existen otras piezas y otras variantes de color de ellas. ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de las otras bestias o bien de los dinosaurios. Voy a sacar estas. Ahorita regresamos. Bueno, pues, ya regresamos, Bandita. Y aquí, a continuación, les vamos a mostrar estas otras figuras o estas bestias. También, pues, bastante bonitas, bastante atractivas. Aunque, bueno, pues, ya no tienen nada que ver con las otras. Son muy parecidas. Yo incluso intuyo que estas piezas fueron como posterior a las Imperial. Y la única leyenda que traen en la panza es Made in China. Bueno, este no se alcanza a ver muy bien. Pero en esta parte de aquí dice Made in China. Y, bueno, pues, el material cambia un poquito. Se vuelve un poquito más flexible, menos rígido. Y, bueno, pues, las características sí cambian en calidad, ¿no? A lo mejor esto también lo hicieron para, pues, disminuir el costo de producción. Sí, ya que las otras son bastante rígidas, bastante duras. Y el material se ve más resistente, ¿no? También intuyo, no lo sé, ¿verdad? Eso solamente, pues, nos podrían decir quién trabajó ahí o quién las llegó a hacer. Que son hechas por la misma empresa, ¿sí? Aunque estas nada más vienen marcadas con Made in China, ¿sí? Bueno, y, pues, la diferencia de estas con las otras es que el concepto cambia, ¿no? El concepto, más allá de dragones, aquí cambia a lo que son una especie como de dinosaurios, ¿no? Como de bestias, dinosaurios. Y aquí se encuentra una de ellas, ¿no? Son bastante grandes y bastante pesadas, digo, para su tamaño, ¿no? Tenemos estas, tenemos este de dos cabezas, dinosaurio de dos cabezas. Este es bastante común encontrarlo en las placitas. Todavía se encuentran en las plazas estos muñequitos, los puedes encontrar. Y, pues, no los dejen pasar si es que les gustan este tipo de muñecos, ¿no? Aquí tengo dos de estas mismas, aunque la variación de color es el que cambia, ¿no? Este es más amarillo que este otro, es un amarillo más fuerte. Y este es un poquito más, más delgado. Así también, pues, el degradado que tiene en el cuello cambia con respecto al otro. El otro se ve más intenso. Entonces, son piezas que las combinamos, las utilizamos en las aventuras con nuestros muñecos Motu o Galaxy Warriors. Esta otra se me hace un poquito todavía más acá. Dice Madden China. Y está bastante bofa, bastante flexible. Y, de igual manera, bueno, se ve que le quitaron aquí su cuernito de la cara. Este es un dragón, es un dragón. Aunque no se me hace tan viejo esta pieza, no se me hace tan vieja. Pero, pues, es parte y es incluida en nuestras aventuras Motu y Galaxy Warriors. Acá tenemos como una especie de dinosaurio, tiranosaurio rex de dos cabezas. Ah, se ve genial este. Y no tiene mucho que me encontré este. El detalle de este es la variante, es el color. Y, bueno, pues, lo encontré desgraciadamente sin brazos, ¿no? Este no tiene un brazo y este no tiene una mano. Y, bueno, pero, pues, lo incluí como parte de mi colección hasta encontrar otra pieza igual. Ya que el color es el que está muy vivo, este rojo. Y se ve impresionante con respecto a este. Que, a pesar de que está completa, el color es un poco más apagado. Y, bueno, pues, sí cambia bastante. Incluso el cuerpo es totalmente negro. Este es negro y este es como una especie de verdoso, ¿no? Negro verdoso. Las patas están pintadas de rojo. Y aquí las patas están totalmente negras. Entonces, bueno, pues, estas bestias también son parte, parte de nuestras aventuras Galaxy y Motu, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? No es todo. También existen este tipo de piezas más pequeñas, ¿no? En este caso es un dragón de tres cabezas más pequeño. Y, bueno, pues, de este lado dice Madden China, 1984. 1984, por eso es que yo les digo que, o intuyo que estas piezas en general fueron hechas por la misma marca, ¿sí? Aunque estas ya no traen aquí marcado imperial. Pues, en este caso el material es exactamente igual al de una bestia de la marca imperial, ¿sí? Y si ustedes se preguntan para qué tipo de muñecos son estas mini bestias, pues, pues, existe una variante de los Galaxy, que son mini Galaxy, más o menos aquí. Tuve uno, pero en inquietud, pues, lo bisneamos, ¿no? Y sé que están en buenas manos ese muñequito. Y esperemos que en algún momento nos caigan nuevamente piezas de ese tipo. Bueno, jóvenes, bueno, banda, estas son mis piezas que quería compartir esta semana como parte de mis colecciones que tengo. Las bestias Galaxy, aquí están. Bueno, pues, hasta ahorita yo he buscado videos de estas bestias y solamente he visto videos en inglés. Este creo que es uno de los primeros y ojalá, y no sea el último, que más banda, que tenga este tipo de muñecos y tenga un poco más de información. No lo pueda dar, pues, para los que estamos iniciando nuestras colecciones de muñecos de este tipo. Y bueno, pues, aquí están, aquí están mis bestias nuevamente. Con este display nos vamos a despedir. Recuerden que están en Frankenstein TV. No olviden suscribirse al canal, si es que no lo han hecho, darle like y compartir, sobre todo compartir. ¡Hola, hola, bandita del canal Frankenstein TV! ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, así como yo lo estoy. Recordar que este fin de semana es un fin de semana largo, 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 largo. Desde hoy viernes hasta el día martes vamos a tener de azueto algunos. Y bueno, pues, hay que disfrutarlo. Recuerden, disfrutarlo. Porque a eso venimos a este mundo, a disfrutar de las cosas bellas y hermosas. También así, hacerles una cordial invitación para que se vayan a dar una vuelta a las pirámides de Teotihuacón. Este 21 de marzo, recuerden que es el día en donde se toma, se llena uno de energía positiva en las pirámides, ¿verdad? Y sobre todo en la pirámide del sol, la más alta, ¿verdad? Muy bien, este... ¿Por qué el azueto? Pues recordar también que es natalicio de Benito Juárez y se celebra el inicio de la primavera. ¡Quince primaveras tienes que vivir! Ah, no, esa es otra cosa. Pero bueno, pues, vamos a empezar. Vamos a dar algunos saluditos. Por qué el día de hoy tenemos un unboxing, un pequeño unboxing a un camarada y amigo youtuber llamado Bankasia. Por aquí vamos a dejar su link, su perfil para que ustedes lo visiten. Y bueno, pues, se suscriban. Él es un youtuber nuevo, empieza, y le gusta hacer gameplay, ¿sí? Entonces, pues, ojalá y les guste su contenido. Por ahí lo dejo nuevamente para que lo visiten y se suscriban si es que les agrada. Recuerden apoyar a la banda que va iniciando. Y bueno, pues, el siguiente saludo que vamos a mandar el día de hoy es para un youtuber que ya hemos mandado saludos desde aquí, que se llama Dev709Youtube. Pero con un proyecto nuevo que se llama Aprendamos Juntos. Por ahí él hace cositas, pues, bastante, bastante interesantes. Sobre todo es para la racía chiquilla, diría Bronco, ¿sí? Y él hace, pues, una especie como de círculos de lectura donde lee cuentos y, bueno, pues, algunas travesuras que hace con su chiquitilla. Bueno, pues, ahí lo dejamos. Ojalá y tenga mucho éxito su nuevo canal o su canal alternativo, ¿sale? Saludos, mi buen amigo Dev709Youtube. ¿Ok? Y un saludito más a un camarada y amigo coleccionista desde aquí, desde el cubil, llamado Underground Toys. Por aquí vamos a dejar, por aquí vamos a dejar su canal. La verdad es una chulada de canal. Él lo que hace es, pues, mostrarnos figuras custom y así también su colección. Él es amante de y seguidor de esta figura llamada Venom y todo lo que le deriva del Venom. El Carnage y todos esos muñecos. Pero, además de comprar piezas originales, compra muchas piezas bootleg. Bootleg en México son piezas muy, muy, muy vistosas, muy bizarras, pero, además, muy buscadas por algunos coleccionistas. Entonces, por aquí vamos a dejar su canal nuevamente. Él también ya ha sido saludado en este espacio. Pero, pues, quiero mandar un saludo y volverlo a, pues, darles y dejarles el link por ahí, para el camarada. Ya que él empieza a crecer y queremos que también, pues, tenga más, más éxitos. Saludos, mi buen Underground Toys. Desde aquí, desde el cubil. Aquí te dejamos un saludo desde Frankstein TV. Bueno, pues, para no ser tan larga esta situación, el día de hoy vamos a mostrar un pequeño, es muy pequeño, pero bastante, bastante bello unboxing. Un unboxing que nos llega desde Guadalajara, Jalisco. Y, pues, ahorita lo vamos a ver. Acompáñenme, bandita. Bueno, bandita, la figura que les quiero mostrar el día de hoy, que nos llegó en el unboxing, en este paquetito, que viene desde Guadalajara, Jalisco. Es esta pieza llamada Spike. Spike. Sí, la cual, bueno, pues, es un Galaxy Warrior más. Sí, en este caso, esta pieza es una de las más difíciles de encontrar. Y, sobre todo, pues, vean el estado, ¿no? En el cual se encuentra esta pieza. Bastante, bastante bien todavía. Y, bueno, pues, con su armadura, con su pechera o fornitura. Y su arma, en este caso, una especie de lanza con unos picos aquí, ¿no? Su escudo. El escudo sí viene modificado. Trae una calcomanía, una especie de pegola aquí en el escudo. Pero es de los Stormdragad. Pero se ve genial. Yo lo voy a dejar así. Y, bueno, pues, vamos a desarmarlo. Para que, bueno, lo veamos a detalle. Así como todas las piezas que también hemos mostrado, ¿verdad? Bueno, voy a quitar el escudo. Voy a quitarle la lanza. Y voy a quitarle su fornitura, su pechera. Con mucho cuidado. Recordar que estas piezas, pues, ya tienen, pues, algunos ayeres, algunos años, algunas décadas. Y, entonces, hay que tratarlas con cuidado, ¿sí? Aquí la voy a dejar. Y, bueno, pues, aquí está la pieza encueradita, como Dios la trajo al mundo. Y está en perfectas condiciones. Bueno, ahorita está como pegajosa porque eso es lo que pasa con este tipo de figuras, ¿no? Dependiendo de dónde las tuvieron, con el paso del tiempo, pues, se les adhiere grasa y con ello polvo y pelusa. Y se hace una especie así como de, pues, de cochambre, ¿no? Como de pegola aquí en el plástico. Pero, bueno, eso es lo de menos. Una buena lavada. Y tenemos una pieza genial. En este caso, el Spike. Esta pieza es una de mis favoritas. Pues, todas son favoritas para mí, ¿verdad? Pero, bueno, esta pieza nunca la había tenido. Esa es la realidad hasta el día de hoy. También pertenece a la marca Song Gold. Made in Hong Kong. Y, bueno, pues, se dan cuenta esta pieza, al igual que las otras. Tiene unas ligas de color blanco. Su broche en esta parte. Su broche. Y las botas vienen totalmente cerradas. Aunque en este caso no son cafés, son de color moradas. Así también su brazalete es morado. Y esta es la versión que trae los arillos en los brazaletes. ¿Sí? El que trae la marca en la pierna, no en la espalda. Y la cabeza, pues, es totalmente flexible, ¿no? Totalmente flexible. Entonces, este es Spike. Quiero hacer hincapié de qué pieza es Spike. Y, bueno, pues, al igual que las otras piezas de Galaxy Warriors, el calzoncillo es totalmente barbaresco. Porque tiene la misma línea, ¿verdad? Y, bueno, vean nada más. Vean nada más. No me canso de mirar esta belleza de pieza. Hay un display. Estoy feliz. Estoy contento. Y, bueno, pues, espero en algún momento poder encontrar la variante, ¿verdad? Porque también tiene su variante Spike por aquí. En la imagen que se muestra a continuación, vamos a ver la variante, que es la que trae, pues, los brazaletes con las bolitas y las botas abiertas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, yo tengo la primera edición. Vamos a llamarle así, la primera edición de este Galaxy Warriors. Nunca la había tenido. Había tenido un muscle Warriors y todavía estaba en su blister, pero ese lo bisneamos, lo vendimos. Ahora me arrepiento porque, pues, hubiéramos hecho un comparativo de las dos piezas de un muscle Warriors y un, este, pues, un Galaxy Warriors de este tipo. ¡Wow! Está genial. Para que se enamoren como yo. ¿Ok? Bueno, pues, vamos a vestirlo. Vamos a vestirlo. Su pechera. Más adelante le daré una lavadita porque, la verdad, está bastante pegajoso. Vamos a vestirlo. Vamos a ponerle su armadura, su pechera, su fornitura. ¿Sí? De un lado y también del otro lado. Y, bueno, vamos a conectarle aquí su... Ahí está. ¿No? Y vamos a ponerle su escudito. Y vamos a ponerle también su lanza. Ah, parece un gladiador este, un trollano, un espartano. Bueno. Es el famoso Spike. Ok, bandita. Ahí está. Un display. Un acercamiento nuevamente a la pieza. Un display. Pieza, cabeza. Y, bueno, pues, en esta ocasión es el muñeco que venía en nuestro paquetito, nuestro unboxing. Quería compartirlo con ustedes. Recién salidito del horno. No, recién salidito no. Ya tiene bastante tiempo. Es la primera pieza que yo, en lo personal, tengo de este tipo. Y, la verdad, pues, creo que la voy a conservar por mucho tiempo, ¿verdad? Porque es una pieza que está genial. Está para envidiar. Y, bueno, pues, recordar que están en Frank State TV. No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Darle like si es que les gustó el video y compartir para seguir haciendo contenido de este tipo si es que les gusta este material. Bueno, bandita, pues, hasta la próxima y nos estamos viendo. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a un videíto más de Frank State TV. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje de los Galaxy Warriors. Él se llama Tiger Man. Vamos a explicar algunas de sus características de la pieza, así como de las variantes que hay con otra de ellas. Vamos a hablar de esas variaciones como son el tamaño de la cabeza, la marca, el brazalete y, bueno, pues, las botas. ¿Ok? También así como su armadura. Bueno, bandita, pues, si no hay más que decir, comenzamos. Acompáñenme. Bueno, bandita, pues, ya regresamos y ya están aquí los Tiger Man encuadraditos como Dios los trajo al mundo. Bueno, pues, este... Sí, lo que queremos mostrar en esta ocasión es la pieza en sí y sus características de esta, así como la variación que llega a ver con respecto a otra figura, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente vamos a empezar con la revisión del muñeco. Sí, bueno, pues, un Galaxy Warriors es, para los que no lo saben, fue la serie de muñecos que salieron como competencia para Master of the Universe, ¿sí? Aunque también a esto le llamaban los falsos motus. A pesar de tener características muy similares, pues, efectivamente, pues, no se comparan, sobre todo porque muchas de las situaciones que los Masters tienen, estos no lo tienen. Pero, al paso del tiempo y con la oleada nuevamente y el crecimiento de los fans o fanáticos de esa serie de Master of the Universe, pues, también aparecen los que, pues, amamos los Galaxy Warriors, ¿verdad? Estas figuras, yo en realidad no las conocía hasta ahora de grande. Es cuando las empecé a conocer, a ver. Y la primera pieza que tuve fue el Dynoman, el Dynoman, ¿sí? Pero esta en especial, pues, es una pieza fabulosa que en lo personal me agrada muchísimo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la revisión, ¿sí? Bueno, un Galaxy Warriors se caracteriza por tener una cabeza blanda, ¿sí? Tener brazos torneados, musculosos y tener en las muñecas estos brazaletes, ¿sí? Así también su fisionomía del cuerpo, de, pues, en este caso de su pecho está bastante, bastante bien elaborada y, bueno, pues, esto hace que la pieza pues se vea genial, ¿no? El calzón, el calzón es una especie como de calzoncillo bárbaro, ahí como con unos solanes tapando, pues, aquelito que te platiqué, jajaja, y un cinturón, el cinturón, bueno, pues, tiene una hebilla y unos pequeños rectángulos con un puntito al frente, ¿sí? Bueno, pues, de las piernas ya ni contarles, ya saben que también traen ligas, pero en lugar de traer, pues, la clásica liga de Motu, esto traen unos brochecitos, ¿verdad? Que son lo que sostienen nuestras ligas, ¿sí? Y son de color blanco, color regular. En este caso, las piernas, pues, también están bastante torneadas, pero a diferencia de Master, las tienen un poco más abiertas, ¿sí? Son un poco más abiertas estas piernas, que, bueno, al final, pues, logran que separen los muñecos, ¿sí? Bien, las botas, las botas, en este caso, de este muñeco en especial, están totalmente cerradas, cerradas, ¿sí? No traen ningún otro dato más que son unas botas de color café, que la mayoría de los Galaxy Warriors los traen y, bueno, pues, esas son las características de este tipo de muñeco. Ahora vamos a ver las, las, diferencias que hay entre un muñeco y otro del mismo tipo. Al parecer, bueno, este dato yo lo desconozco, yo lo deduzco, yo lo pienso en mi ignorancia, como vuelvo a repetir, si alguien por ahí sabe de esto, pues, que nos lo haga saber. En mi ignorancia, yo pienso que esta pieza fue primero, ya que en la pierna del lado, pues, del lado derecho, de esta forma, está en el lado derecho, trae la marca, trae la marca en esta parte de aquí, Sun World, Made in Hong Kong, ¿sí? y esta otra trae la marca no en la pierna, así que, no en la pierna, la traen aquí en la parte de la espalda, Sun World, Made in Hong Kong, ¿correcto? entonces yo no entendía por qué, por qué algunos lo tenían aquí y otros lo traían en la pierna, que si estos eran, pues, sí, estos eran falsos o eran reconstruidos, yo les llamaba, con el paso del tiempo, pues, uno se da cuenta que hubo dos versiones, ¿no? La versión de cabeza grande, vean la cabeza grande de este, y este otro tiene la cabeza más pequeña, ahí se logra apreciar bastante bien, aunque es la misma cabeza, una es más grande que la otra, es del tigre Tony, ¿sí? Bueno, entonces, esa es otra variante, ¿no? Aunque, si los ponemos así ya con su armadura, pues, no podríamos distinguir cuál es cuál, ¿no? Ahora ya sabemos que un dato es la cabeza y otro dato es dónde se encuentran las marcas, ¿verdad? la marca o las letras de la marca, uno lo tiene en la pierna y el otro lo tiene en la espalda, ¿sí? También, otra característica que los va a distinguir estas dos variantes es que este tiene su brazalete o su muñequera con unos aros de color café y este otro tiene también una muñequera, un brazalete, pero con unas bolitas a diferencia de este. No sé si lo voy a ver ahí, ahí se ve bastante bien, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las diferencias que también encontramos en esta pieza que al final, bueno, pues es el mismo, es el mismo personaje, Tiger Man. Otro, otro, pues, dato que podemos observar es que aquí, bueno, en este caso, el cuerpo, el cuerpo, las líneas de expresión del pecho no están tan definidas como en este. ¿Verdad? aquí se ve que pues el pecho está trabajado y aquí se ve un poquito más más liso, ¿verdad? y otro dato que nos hace también pues darnos cuenta que es una versión diferente son las botas, en este caso las botas son totalmente cerradas, en el primer caso las botas son totalmente cerradas, aquí está, y en el segundo tienen esta especie como de triangulito, vamos a llamarle abertura en la bota y eso hace que pues las piezas aunque sea el mismo personaje de la misma serie Galaxy Warriors pues sea una variante, ¿sí? por ahí ya hay una foto que publique donde decía variantes, ¿no? bueno, entonces básicamente eso es lo que distingue una pieza de la otra, al final bueno, el color es muy similar, el tono es muy similar, aunque se preguntarán bueno, ¿y por qué esta de acá atrás tiene el tono de las piernas de otro color? seguramente esta pieza estuvo en algún lugar donde le daba el sol o el mismo material salió de baja calidad, bueno, pueden ser varias situaciones, de las cuales bueno, pues por eso es que se decoloró el color naranja, aunque bueno, pues a estas alturas eso es lo de menos, nos hace un arcoiris del mismo personaje, este también trae aquí su marca y donde fue hecho, ¿sí? la cabeza también es grande y es este pues flexible, esto también es flexible, esto también es flexible, el detalle es que es más pequeño, nada más, bien, bueno, pues vamos a armar estos muñecos para que vean cómo se ven ya armaditos, hace rato los vimos rápidamente, pero ahora vamos a armarlos aquí en vivo y en directo en esta discoteca de aquí del centro, ok, bueno, pues los Galaxy Warriors por lo regular traen este escudo, este escudo, como se puede decir, sin ninguna calcomanía, sin ninguna imagen y bueno, pues en la parte de atrás pues viene así con su arito para meterle una muñeca, ¿sí? traían pues este tipo de hachas, ¿sí? hachas o guadañas, o espadas, bueno, en este caso no tenía una espada de estos muñecos, pero estas eran las armas básicas de estos muñecos, haz de cuenta que estos eran sus accesorios y venían con una armadura, ya sea esta o ya sea esta, ¿sí? un solecito o la que tiene pues la forma de un trapecio más o menos y bueno, pues a a diferencia de de Motu, bueno, pues estos aunque tienen la misma la misma concepto el plástico es más flexible, o sea, es menos difícil que se rompa este plástico que los de Motu, ¿verdad? no trae ninguna marca, no trae ninguna marca, ninguna letra pues impresa en el plástico, ¿sí? son muy sencillas las las armaduras, pero no quieren decir que sean de mala calidad, ¿sí? bueno, esta otra, bueno, que yo decido ponérsela a uno de estos, estos ya pertenecen a los Galaxy Fire, ¿no? estos ya son diferentes, este ya es otro concepto que se tiene en la evolución de estos muñecos, ¿bien? vamos a armar uno, yo por lo regular para quitarlos o ponerlos siempre los caliento para que sean más fácil y corran menos el riesgo de que se vayan a romper, en este caso como ya los acabo de quitar pues no están tan rígidos, ¿no? entonces rápidamente vamos a poner, vamos a armar uno de ellos, ¿no? vamos a armar este, ponemos aquí su pechera, su fornitura, le ponemos aquí el segurito que tiene este tirante, acá siempre lo ponemos en el primero para que no se no se jale, ¿no? no se jale demasiado y al final se rompa la patita que sostiene pues ese cincho, ¿no? recuerden también siempre recordar que estas piezas pues ya tienen décadas, estamos hablando de 30, 35 años, quizás 40 años ya tienen estas piezas, por lo tanto hay que tratarlas con mucho cuidado si no queremos que algo suceda, ¿no? después, ya después de un tiempo aprendemos a manipularlas más rápidamente y con más cuidado, ¿no? ahí está donde le queda el brochecito de abajo lo hago ya, poner, ahí está ahí está el brochecito ahí está la pieza ¿no? y le voy a poner su escudo en la muñeca y le voy a poner su guadal entonces ahí tenemos al Dynoman completito ¿sí? una pieza bastante bastante bonita que en lo personal bueno pues me encanta me encanta todas las piezas de Galaxy Warriors Galaxy Fighter Muscle Warriors y todos sus derivados en el personal me gustan demasiado ok bueno pues vamos a armar la otra pero eso lo vamos a hacer ya con una cámara rápida sea más movido que tenga ok bueno pues si nos costó un poquito de trabajo armar esta pero bueno por fin lo logramos y ahora vamos a armar por último este otro este fue el que nosotros reparamos les voy a dar un consejo si se dan cuenta las piernas pues al final del día están un poquito flojas pero bueno pues finalmente se para pero pues al estar moviendo la pieza pues tiene juego las piernas en algún momento esto va a afectar a las piernas va a hacer que pues se rompa la liga entonces un consejo que yo les doy porque a mí me ha funcionado quizás alguien más ya lo aplique yo le pongo en esta parte de aquí de la pierna un poquito de silicón caliente para que las piernas ya no tengan movimiento ya no tengan juego que no nos pase que se vaya a tonar la liga ya lo teníamos conectado silicón para que bueno ponerle aquí un poquito de silicón caliente no le pasa nada eh esa es una ventaja que no le pasa nada al plástico ni a la liga entonces yo se lo recomiendo como bueno este ya no le vamos a poner una ya no corresponde vaya ya no corresponde su armadura pero así en cambio se ve genial esta otra y si alguien se pregunta esta armadura que le estoy poniendo a este muñeco es de un Galaxy Fight casi siempre nada más que abarque uno para que no se jale mucho y aquí le ponemos un segurito un segurito aquí no sé si con el paso del tiempo estos accesorios se encojan o algo así porque me ha tocado ver pues sí pecheras o fornituras les digo yo que se truenan a ver aquí ya le voy a poner este especie como de bola con picos como me gusta este accesorio y le voy a poner un escudo este ya trae una calcomanía este pertenece a los nuevos ahí están las tres piezas que les quería mostrar el día de hoy como coleccionista de estas piezas que cada vez cada vez somos más gente que andamos en busca de estas piezas porque son geniales son bastante bonitas son bastante pues mágicas ¿no? y sobre todo porque tienen un aire de barbarismo puro a mí eso como me gusta me acuerdo de unas estampas que compraba cuando era joven que se llamaban Boris y pues me hace me transporta a ese tiempo donde yo esas estampas pues las coleccionaba por ahí tengo algunas que vos se las mostraré pero bueno esto es lo que quería mostrar el día de hoy bandita los diferentes características del muñeco Galaxy Warriors en este caso de Tiger Man y su variante que también tiene ¿verdad? y bueno no olviden suscribirse al canal darle like si es que les gustó el video y compartirlo para que bueno pues cada vez estemos más cerca de esas 4.000 reproducciones y checar si es que somos de los afortunados del YouTube en el poder monetizar bueno como estamos viendo bandita hasta la próxima bye bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.